Ni tampoco un santo, ni tampoco un diablo Y yo soy como soy Yo no le temo a nadie Nunca humillo a nadie Y yo soy como soy Me gusta la vida, me encanta el amor Soy aventurero con el corazón Y a mí me gusta la parranda Y a mí me gustan las mujeres Y escucharme una buena banda Y darle gusto a mis placeres Y a mí me gusta la parranda Y a mí me gustan las mujeres Y escucharme una buena banda Y a mí me gustan las mujeres